¡Ey gatutinos! Aquí IndieGamer y estoy en League of Legends, voy a jugar una partidita clasificatoria con Jim de AD Carry y ¡vamos allá! Bueno, pues aquí estamos, tengo que decir antes de nada que he estado hoy probando un juego indie, se llama Rising Island Es un juego en 3D de plataformas más o menos rápido Pero bueno, ha sido una decepción total, no me iba bien, ya sabéis que yo grabo desde un portátil Y a veces es pedir demasiado, un juego que estaba muy mal optimizado Y bueno, tampoco es que nos vayamos a perder nada, lo he puesto por Twitter, pero como sé que mucha gente no me sigue en Twitter Pues lo digo ahora Y si os gusta juegos de parkour como Mirror S, ¿vale? A lo 3D Pues que sepáis que hay otro juego, que de hecho subí una serie al canal y a veces me habéis preguntado por él Se llama Lemma y os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Porque es de un parkour con superpoderes y está muy bien hecho Además está bien optimizado y no hay tantos problemas Aquí estamos con League of Legends, jugando clasificatoria plata 2, 26 puntos, si queréis recordar Y nada, pues a Dándole iba a coger a Ace, pero la han cogido antes, así que me toca jugar con Jinx El Sarbusto pues me ha fastidiado mucho, he perdido la visión Seguramente sean Premade, estoy muy harto de jugar Premade Tengo el emblema de solitario porque siempre juego solo Y bueno, es que no es lo mismo jugar solo que con equipo y se nota muchísimo Pues ahí le hemos dado bastante Le quería dar el último golpe a Ace porque sabía que no les iba a matar, pero bueno, ahí está Y voy a poner aquí un guard Ay, qué mal Espero el agitear bien Y nada, no sé cómo iremos Cómo vamos con el equipo, espero que bien 2-0 Me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabéis? Estoy muy, muy empanado ahora mismo para grabar y comentar Pero es que no tengo más rato, ¿vale? Si yo estuviera jugando a League of Legends las 24 horas del día Y estuviera jugando todo el tiempo, pues podría, ¿no? Podría seleccionar partidas incluso Y podría hacer más por el canal Pero no es el caso Y voy a hacerlo pues lo mejor que pueda Lo que está en mi mano Siempre divirtiéndome, claro, que es la clave del canal Vale, me preocupo un poquito Ahí, ese SAO muy bueno, ¿eh? Y no, si llega a gastar el SAO antes Eh, hubiera muerto Hubiera muerto seguramente, ¿eh? Están muy tocados Lo cual es bueno O puede ser malo Ay, qué pena Tenía que haberlo hecho más hacia la izquierda Y le hubiera dado a ASE No la hubiera matado, desde luego Pero por lo menos a lo mejor hubiera forzado La vuelta a base, no lo sé Bueno, pues voy a... ¿Qué me hago primero? ¿Segador de esencias? O Joumo Creo que se hace con Joumo Este campeón No lo suelo jugar mucho Y creo que se nota, ¿no? A la hora de farmear Vale, yo voy a vaquear también Y algo me llevo, ¿no? Algo me llevaré No sé qué, pero algo me llevaré Pues ahora mismo ASE Para mí es uno de los mejores campeones Y de Karrie Y de Jin también Los dos están muy a la altura Y... Y también Kailin, ¿no? También por la hoja de Runan y tal Pero... No se suele ver Karrie distintos Más allá de los tres que he dicho ASE, Kailin y... Y Jin Es una cosa extraña Pero es lo que hay No me va a dar para... Esto Así que me voy a comprar Me gustaría esperar a las botas Creo que es muy importante Vale, perfecto Creo que con las botas Me va a venir mejor Y... Me va a adelantar en farm Seguro Vale, voy ordenando esto Aquí a mitad A mitad, a mitad Esto, ¿no? Y arriba Va una Annie Pero bueno No creo que haya problemas Son campeones flojitos Annie y ASE Y con la ulti Les puedo fundir bastante Sobre todo esa... Esa Annie que... Que poco a poco Se la están comiendo Ay, no me he dado cuenta Tenía la pantalla puesta en... En mid Y es un problema, ¿eh? Es un problema ¿Se lo lleva? Sí Ay, qué pena Voy a poner aquí Una planta de esas ¡Guau! Perfecto, ¿eh? Ese parmeo Ha sido Muy bueno Ay, qué pena No pasa nada Creo que va a venir El jungla Ya mismo Minuto 6 Yo creo que sí Que puede venir ya mismo Vamos a intentar Tirar la línea Hacia atrás E intentar Decastarle Sería lo suyo Ellos fijaros Que no están Forzando tampoco Eso se huele A que ellos Tienen el jungla cerca Intenta Decastarme La vida No, no pasa nada Mejor desgastar Un poquito A Leona Porque ahora voy a Intentar Liársela ¿No? No Me preocupa un poquito Leona Uf Ya se han recuperado Se han recuperado Y no ha servido de nada Tenía que haber hecho Mejor focus a Asse La verdad Voy a pulsear la línea Cosa que no quiero Tampoco que suceda Voy a perderlo Sí Ahí Esperaba Esperaba Que Que fuerce Más hacia atrás Y seguramente Este viniendo ya No tenemos Asaco con nosotros 53 60 Me saca 7 minions Vamos a intentar No perderlos Porque están a punto De subir a nivel 6 Ya es el nivel 6 Ojo No podemos No podemos Una pena Una pena Porque lo he hecho muy mal No hemos hecho El focus Que deberíamos Y ahora tengo Ulti yo Que podría Liársela Vale Somos nivel 6 El saco Está viniendo Vamos a ver Si podemos Somos capaces De liársela Lo que pasa Que si me pilla Pues estoy Un poco muerto No sé a qué A qué estaba Esperando Ese saco Vale Muy buena Muy buena Muy buena Sí señor Sí señor Yo creo que Lo que ha hecho Ha sido Baitearlo De alguna forma Tenían war puesto No me he dado cuenta Vamos a intentar Llevarnos algo Vale Ya tenemos un espadón Esto nos va a ayudar mucho Y me gustaría Tener mana Para la ulti Si viene alguien Pues oye Algo que nos llevamos Vale Vale Perfecto Voy a dejar esto Por aquí Y nada Le damos Tenemos que volver Si tuviera ulti Lo intentaría Buena Buena Pero puede estar ahí Ane Para tirarle Ulti Perfecto Pues nada Nos llevamos Yomu No Todavía nos queda Bastante Perdonad Si me notáis La voz Un poquito Todavía estoy Irregular Me he dado cuenta Ahora Vale Vale Pues poco a poco Vamos haciéndola Podría haber Esparmeado mejor Pues si Mucho mejor Pero bueno Este saco Lo ha hecho bien Ha gankeado Al principio Del juego Espero que esté Todo grabándose bien Y nada Como va el equipo Mío Pues saco 3-1 Akali Lo ha hecho Muy bien Estoy muy espeso Porque no me estoy dando cuenta De lo que está ocurriendo En mi equipo Pero parece que saco Ha gankeado varias veces Mid Y han matado A Annie Y está muy bien Vale Bueno Pues por lo menos Algo de daño Se ha llevado Intentar Me preocupa un poquito La falta de coordinación Que tengo yo Porque estoy muy espeso Venga A ver si recargo rápido Lo malo es que Se me va a quedar La línea pujada No se me va a resetear Y eso es un problema Que Ellos tienen A A Wukong Y supongo que harán Gan de 4 Por Por Panteón Que me da mucho miedo Y de ahí Si que no salgo vivo Han querido ellos Gankearnos O sea Tradear Cuando ellos eran nivel 6 Y nosotros nivel 5 Pero no No les ha salido Del todo bien Y esa leona Se cura bastante Vamos a intentar Pusear esto ya Por última vez Vale Perfecto Se queda esto Y ahora aquí La línea Se resetea Vale Esto es importante Que a veces Hay que pusear Un poco rápido Para Para resetear La línea Porque si no Se os va a quedar Siempre aquí Tenéis que pusear Más rápido Que vuestro rival Para empujar Los minions Bajo torre Y ahora ya Se resetea ¿Veis? Y ya con esto Pues ahora si Nosotros podemos Decidir Empujarla hacia atrás Que creo que es Lo que vamos a hacer ¿Veis? Ahora mismo Se va a pusear Hacia nosotros Dejo eso puesto No me hace falta No voy buscando Más Lo que no sé Es por qué No ha saltado Hacia 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 La Q Esta no No tiene Preferencia Sobre los campeones Por lo que veo Y es un fastidio Voy a poner Las Las EAS La defensiva Porque me estoy Me estoy oliendo Venir Vale La cancelamos Y le damos Perfecto Podría haberle dado El ataque básico Y creo que me lo hubiera Llevado más fácilmente Que con la Q Pero bueno Estoy así un poco De estúpido Si habéis visto Si habéis dado cuenta No me he movido mucho Me he preferido Comerme un poco El daño De ASE No me he movido Porque quería Baitearlos Quería que la Que se quedaran Que no se echaran A correr hacia atrás Ni nada de eso Lo suyo es Haberme quedado yo atrás Y haber tirado la ulti Yo creo que es lo más Lo más óptimo Pero bueno He preferido He preferido Uff Muy mal Creo que lo han pillado Va a morir Dios que fuerte Está 8-1 Saco Pues nada Carrito Carrito de partida Por parte de saco Yo lo agradezco muchísimo Porque estamos en clasificatoria Estoy jugando siempre De clasificatoria Últimamente me da igual Ya todo Y Vamos a coger Las botas Las de velocidad De movimiento Vale Que restan La realentización De ASE Y nos va a venir Muy bien En ese aspecto Conteamos un poquito A ASE Ya cuando tengamos Un poquito más de daño Yo creo que en un 1 contra 1 Deberíamos de poder Con ella Siempre que no nos meta El stun Vale De momento Va muy bien la cosa Por eso me he cogido a ASE Porque conté a ASE Y luego también Podemos iniciar con ASE Y no es mala idea Iniciar con ASE Con la ulti Le quitas Le quitas mucha vida A campeones Como a ASE Campeones flojitos Vamos muy Pero que muy bien Vamos a ver si Mato Mato con un disparo Y vamos a intentar Mantener un poquito Aquí Todo Perfecto La Q hace daño ya Ya empieza a hacer daño Eso es buena señal Y vamos a ver Que pasa aquí Con ASE Leona Donde está Farmea distancia Eso es muy buena señal Podría haber hecho más Pues si Porque tenía que Ponerme el Yomu Acordarme de que Tengo Yomu Y Y liarla Bastante Creo que La he liado Un poquito Farmeando aquí Vamos a ver Bueno ASE Por lo menos Se ha comido Bastante El daño Uff Está muy tentadora Pero se va a poner Leona en medio Está muy tentadora Para usar ulti Y ya está Entendéis Pero se va a poner Leona en medio Vienen No Lo he hecho muy mal Me he ido por mi parte Y ahí Leona Lo han hecho muy bien Han hecho focus sobre mi Pero iban a morir De todas formas Han preferido morir Porque Estaba claro que Sac se iban a girar Y nada Tenía que haber estado Más atento Al gancho De 3 Pero bueno No pasa nada Vamos bien Me gustaría tener El espadón Sería lo suyo Pero me voy a hacer El filo oscuro Este Bueno ya tengo El espadón Perfecto Perfecto Bueno pues nada 125 minions Carrileados Por saco La verdad es que Lo está haciendo De maravilla 13 2 3 Una maravilla Lo que está haciendo Saco Y es de agradecer No tenía que haber tirado ulti Tan cerca Mi idea era intentar No sé Desgastarles Pero bueno Lani estará por aquí Supongo Y a lo mejor Pinta su render Me sabe mal Porque no me gusta Tampoco Traer partidas Donde Se vayan a rendir Pronto Perfecto Farmeamos Y esto ya cae Creo No Ay que pena Eh cuidado eh A lo mejor tiro ulti eh Y veo que tiene problemas Tiro ulti Vale Esto Podemos aquí Mantener presión Un poco No No podemos eh No porque estamos Muy solitos Ahora mismo No sé que pretenden Muy bien Vale Han limpiado Pero no me gusta Estar aquí A ver Parece que son Premade ¿No? A lo mejor El 3 y el Saco Son Premade Alguien vamos a pillar Seguro Al jungla A Gukong Vale Perfecto Y a quien pillen Aquí Ahora mismo Muere Así de claro Pobre Annie De verdad La estamos La estamos Pastidiando muchísimo La estamos Pastidiando muchísimo Cero Eh ¿Cuánto va? 4 o 6 Hombre Lleva alguna muerte Pero Ah Limpia bien Eh Una vez que ya tenga La Q a nivel 5 Con los 5 puntitos Limpia Pero que Muy muy bien Vamos a poner La E a la defensiva Por lo que pueda pasar Ay Pensaba que se iban a volver Eh Buah He muerto 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 No me ha dado tiempo A tirar De este Ya ha sido algo raro Entre stun y stun No me ha dado tiempo Y bueno Es una pena Ahí ganan el combate Creo Me quería tirar flash Y irme hacia atrás Y Y no pasa nada Cuando estáis enfrente Y no No tengáis a nadie delante Lo más seguro Es que vayan a por vosotros Eso es así Muy buena Lo que pasa Que el stun de Annie Le ha fastidiado muchísimo Y no les voy a atrapar Lo suficiente Por lo menos Esta segunda torre No va a caer Creo Lo mismo sí Vale Perfecto Justo lo que yo quería Me he quedado muy callado Porque está sumamente concentrado No quería fallar ningún golpe Y vamos a seguir puseando Vamos a la muerte A pusear Y Uff Vale Perfecto Qué pena La llevo a lanzar antes Y lo matamos Bueno Bueno Esta torre Se va a quedar Muy tocada Muy buena Muy buena Está aquí Atacando Muy buena Sí señor Uff Otra muerte Aquí estoy Tonteando Tonteando mucho ¿No? A la suerte Qué lástima No sé por qué Algo me ha levantado Y me ha cancelado El ataque básico Puede ser que haya sido yo mismo Puede ser que haya yo Yo mismo me haya cancelado El ataque básico Porque no sé muy bien Cómo ha sido Bueno Te vamos a tener El cañón de fuego rápido Y ya con estos tres objetos Tenemos lo que es el core De este tío De jeans Es un El tiro rápido Es que desgastas muchísimo Simplemente acercándote Y como lo habéis visto Desde lejos Pim pam Vas pegando un pepinazo Otro 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 Y vale Cuando te das cuenta Le has bajado Bastante la vida Al otro equipo Voy a por el red Y a por el Dragón Y ya está Así de sencillo Pues no sé por qué Creo que se ha cancelado El ataque Algo me ha levantado No sé si Es el stun Que me he quedado Ahí mucho tiempo Y no me lo esperaba Ahí me voy a quedar Sin poder darle el golpe Que yo quiero No vale la asistencia Pues vamos a intentar Ir a por el Panteón Si se tira por mí Está muy muerto Perfecto Ahí no ha rebotado La Q Como yo quería Y ahí pues Bueno está Él no es Pero Perfecto La W Es buenísima La W Con el rango Que tiene Es muy muy buena Y bueno Este panteón Pues De carrito Que nos hemos llevado Que genial La llega a pillar Y muere Ahora mismo Si Y en cuanto tenga Cañón de fuego rápido Va a ser muy difícil Que ellos puedan lidiar Conmigo Vamos a ver Como si somos capaces De liarsela Me gustaría también Guardear Este arbusto Está muerta Está muy muerta Por aquí está Annie Tiene que ser una estadía Vale Tiene un guard ahí puesto Vamos Regresamos Perfecto Para Para rematar La W No voy a llegar No Pero ha muerto Ha muerto Genial Pues ya está Hemos ganado la partida Creo Ha muerto Pensaba que no Quería llegar Con el Con el curar Pero Pero no he llegado A tiempo Está Hace viva No pasa nada No va a poder Tampoco defender Mucho Ya el daño Que tenemos aquí Es bestial Vale Ha huido Y yo creo Que podría ser Un problema Estoy Tuneado Mucho tiempo No me acordaba De la ulti Dasea Ahí lo ha hecho Muy bien Y ya vamos a tener Cañón de tiro Rápido Aquí está Y nada Ya filo infinito Por tener algo Y ya está Esto está ganado Por mucho que me estemos Muriendo ahora Es porque estamos jugando Muy agresivos Pero esto Cogemos el varón Y ganamos 6-4-15 Dos muertes No debería de haber muerto Seguramente De haber jugado un poco mejor O menos confiado Yo creo que lo hubiera hecho mejor Pero por lo demás Bien 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 Quizás me pueda hacer Últimas palabras Directamente Antes que Lo otro No lo sé Ahora veré Perdón Y bueno Están allí Lo van a intentar Pero yo tengo Voy a preparar ulti Y en cuanto esté A tiro La lanzo Vale Perfecto Hay un poquito más A lo lejos Y perfecto Pues ya está Es lo que quería Es lo que quería Darle Y ralentizarle Porque aportas Mucha utilidad Al equipo Y ahí Lo está haciendo Muy bien Maokai Vigilando Muy bien Y si intenta algo Pues ya sabemos Que tenemos que Darle Y ya está Si le llega a hacer Un golpe Ay que pena Se ha quitado La marca No he podido Hacer nada Pero bueno Ya vamos a ofrecer Mucho daño Al equipo Ay que lástima No tener El tiro rápido El tiro El cañón No puede hacer Mucho más No puede hacer Mucho más Cuando te van a por ti Te hacen focus Es bestial Bueno pues Voy a hacer El espadón Y bueno Dos torres caídas Simplemente Yendo a por El resto de torres Yendo a por objetivos Yo hubiera muerto menos Y hubiéramos Acabado la partida Igual Así de claro Pues nada Yo creo que va Haciendo GG ¿No? Si leona Ya lo da por Ya la da por Perdida ¿Podría haber Farmeado mejor? Pues si Podríamos haber Farmeado Yo por lo menos 30 minutos Pues a lo mejor A 200 Debería Pero bueno Estamos jugando Un poquito Ya Un poquito Se sobraos Que pueden remontar No creo Pero Cuidado En 10 minutos Si se alarga 10 minutos Más la partida Ya hay que ponerse Serios Pasa mucho ¿No? Yo creo que en elo bajo Pero que no sabemos Terminar la partida Pero aquí está Saco dirigiendo Y yo creo que lo tenemos Claro Tenemos claro Que esta partida Se acaba ya pronto Porque si no Cuando nos descuidemos Hemos perdido Y eso es así Voy a pushear Las líneas Y ya está Es hora Es hora Es hora De terminar No quería Usar la Q Perfecto Vamos a seguir Puseando a muerte No llego Yo creo que sí Buena Y nos hemos llevado Asistencias Y arriba Están con saco Es hora Es hora Es hora de Momento De pushear A muerte Porque si están Arriba No estarán Aquí abajo Perfecto Mientras Saco está Distrayendo Al resto Del equipo Aquí Está cayendo Una torre Sijin es muy bueno Con equipos De pokeo Porque siempre Pueden dar A distancia Por ejemplo Velcro Luz Dan a distancia Y es un stun Extra Que se lleva Uno No creo Que puedan Hacer mucho Más Es que Es que Me han dejado Muy vendido Pero bueno Yo creo que Ya se Termina Si Más Que ahí le pasa Eso Que hasta que No tiene la E Que me parece Que son 12 segundos No tiene Ahí ningún Stun Y es difícil Parar a un Wukong Si no tienes Stun Es difícil Pararlo De todas formas Un Wukong Una vez que lo Pares Ya se le acabó Todo Por eso es muy bueno Hace contra Wukong O Jhin Por ejemplo Por las granadas Una vez que lo Pares con el Ulti Ya luego No sufre Uno tanto Que pasa Que si va Empeñada Por ti Por ti Por ti Pues cualquier Off tank En cualquier tanque Acaba con un AD carry Hoy en día Los AD carry En ese aspecto En un uno Contra uno Está muy mal Riot Lo ha querido Así Riot ha querido Que los AD carry Salvo que estén Fideados al principio De partida Quiere que aporten Más utilidad Que daño O por lo menos El daño Que lo aporten Tiene que ser Cuando nadie Este haciéndole Focus A la AD carry Porque cuando Hacen focus Directamente A la AD carry Os digo Ya la verdad Que no le da Tiempo A hacer El daño Por eso Los supports Que aportan Utilidad También están Muy en el meta Porque son Los únicos Capaces De quitarse De en medio Y proteger A la AD carry Pero cuando No Pues Antes yo Recordaba Que los AD carry No necesitaban Tanta protección Como ahora En el tema Competitivo No están Muy allá Tampoco Simplemente Los AD carry Que se limitan A no A no revelar Donde están Y a intentar Hacer daño Pero De una manera Muy muy Que se note poco Su presencia Bueno Pues ahora voy a poner La Las estadísticas De partida Un segundo Ahí la tenéis Fijaros Que no tenía Ni la maestría 3 De De Y Y aún así Me he llevado Un A plus Gracias a Saco Por supuesto Le voy a dar Honor Le voy a dar Honor De amable Porque aprendo A jugar Con él Y a 3 Porque juega En equipo Casi siempre Casi siempre Le doy al support Juega en equipo Porque ya que pasamos Es el único Que va a entender Lo que habéis pasado En línea En bots Y muchas veces Cuando juegas solo A veces el support Se solidariza contigo Cuando Pues cuando tienes Un gan de 4 Y a lo mejor El jungla Está por ahí perdido En top Y se hace en dragón Y está ahí El support Pues apoyándote Diciéndote Ánimo Tú sigue farmeando O cosas así Que es lo importante Lo que tiene que hacer Un support Apoyar A la de carry En ese aspecto Y si él cree conveniente Que por ejemplo Es un Blitzcrank O es un Velcro O tiene cierta capacidad De stun A distancia Que pueda ayudar En mid Pues irse a mid A hacer bien Las rotaciones Los ramings Y a lo mejor puede Sobre todo Es que cuando se trata De Annie O de un mid Que tiene poca movilidad Os digo una cosa Y yo lo digo La jungla Intentar Yo no sé por qué Pero hay pocos junglas Que gankean mid Vale Me atrevería a decir Que hay pocos Y cuando se trata De un campeón Como Victor Annie Véigar Intentarlo Porque Forzáis Es verdad Que no vais a tener éxito Pero también es difícil Que un mid Os mate tan pronto ¿Entendéis? Es difícil Que os mate Sin embargo Abajo Si puede pasar Entonces No vais a perder nada Si no gastáis Hechizo invocador No vais a perder nada Gankeando en mid Forzáis un flash Y bueno Y quién sabe A lo mejor juega más seguro Y no hace tanto raming O por ejemplo Si veis que el mid Va mucho a bot Porque hace mucho raming Pues apoyate en mid Si vais a estar entre top Y mid Todo el rato Porque Es mucho tiempo perdido El tiempo en el que Se hace un cambio de rotación Por parte del equipo enemigo Y tu equipo no lo hace O no hace nada Os limita a hacer siempre lo mismo Y me da mucho coraje El otro día jugué una partida Con Con Anivia En mid Estaba todo el rato No sé si era Akali Akali puede ser Estaba Akali todo el rato En bot Junto con el jungla Enemigo Y Anivia Se limitaba a pusear mid Pero No lo puseaba bien Pero O no sé qué pasaba Pero la torre de mid Tenía más de la mitad De la vida Y Y fue un desastre Fue un desastre Porque Algo me daba a mí Que esa Anivia No No guardeaba abajo No Lo notas No Notas cuando No se mueve mucho De sus líneas Y están ahí muy cerrados Pues pasa Lo que pasa Bueno No quiero enrollaros más Que siempre me enrollo mucho A final de partida Y espero que os haya gustado Muy estompeada Por parte del saco Lo ha hecho muy bien No he estado atento A los detalles No he estado atento A comentar las jugadas De mi equipo Porque yo creo que han sido Más o menos estándar No he visto nada llamativo Pero también puede ser Porque esté un poco espeso Ahora mismo Y nada Espero que Que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!